No hay todo gusto, vaina para mi pueblo Traigo amor, traigo ese estuero Me alegra los corazones del mundo entero Hay tu olor, palma de amores La vaca humanifica de mi namoré El que se vienes a la calle, dejándoles los problemas Mi mamá decía mi madre, hoy la mamá no se arregla Pégate un poco más, me llaman los namores Pégate un poco más, me llaman los namores Mi mamá decía mi madre, hoy la mamá no se arregla Que a mí me pone mal Buscaré la muchacha morena Báilame ese rincón, con sabor a plena Y una pescetita, con sabor a plena Para que te olvides de todas Y esa noche quiero más Y esa noche quiero más Y esa noche quiero más también Hoy no habrá más tiempo que no venga Un amor con corazones Hoy todos somos contigo Pégate un poco más Venga, por favor, por favor, por favor Por favor, a los demores Y el tiempo se nos va a poder Pégate un poco más Y por esas caderas Pégate un poco más Pégate un poco más Venga, por favor, por favor, por favor Y venga a nuestros kilos ¡Venga e la paga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah, ya! ¡Strengelme! ¡Strengelme! ¡Viper! ¡Sá! ¡Viper!